En esta cápsula vamos a discutir los factores reguladores de FOXP3 y su papel en enfermedad. Al finalizar esta cápsula, usted podrá describir los procesos de diferenciación de los linfocitos T reguladores y su función, comprender el papel de las células T reguladoras en la homeostasis de la respuesta inmune, conocer qué es el factor de transcripción FOXP3 y los mecanismos que regulan su expresión, conocer cuál es el papel de FOXP3 en enfermedades inflamatorias y cáncer, integrar estos conocimientos a una terapia farmacológica razonable. Vamos a trabajar la primera parte, linfocitos T reguladores, su origen y su función, y en la segunda parte, FOXP3 como gen y factor de transcripción, la regulación de su expresión y cuál es su papel en el tratamiento y prevención de enfermedades. Antes de entrar al tema, necesita recordar los siguientes conceptos. La transcripción en la síntesis de moléculas de RNA utilizando DNA. Este proceso requiere una hebra molde de DNA y sustratos para formar una molécula de RNA y además un complejo de transcripción. Un gen es una unidad transcripcional y está formado por exones y por intrones. Los factores de transcripción son proteínas que regulan la transcripción del DNA activando o reprimiendo la expresión genética. Se unen a secuencias específicas del DNA a otros factores de transcripción o a la RNA polimerasa. Los factores de transcripción pueden ser activados o inactivados por otras proteínas. La epigenética estudia los cambios heredados en la estructura de la cromatina, que no ocurren por alteraciones en la secuencia de nucleótidos. Estos factores afectan la metilación de islas de citosina y guanina y la acetilación de la histona, que modifican el acceso de factores reguladores a la cromatina. Las citoquinas son proteínas solubles que participan en la comunicación intercelular. Son responsables de la activación o inactivación celular, del tipo de respuesta a un antígeno y de los cambios metabólicos que ocurren durante la inflamación. También es importante recordar a las siguientes células. Los linfocitos asesinos naturales que destruyen a células enfermas. Los linfocitos B que producen inmunoglobulinas. Los linfocitos T que pueden ser cooperadores y citotóxicos. Y las células dendríticas que presentan antígenos a los linfocitos T. Los linfocitos T se activan cuando una célula presentadora les presenta el antígeno y se forma una sinapsis molecular entre ambas células. La unión entre CD80 y CD28 activa el linfocito T y la unión entre CD80 y CTLA4 inhibe la activación del linfocito T. La activación del linfocito T induce la liberación de citoquinas que a su vez estimulan a otras células para producir más citoquinas y otros mediadores de inflamación. La inflamación no controlada produce lesión de tejido y pérdida de la función del órgano afectado. Esto ocurre en enfermedades autoinmunes y en rechazo de injertos. En la respuesta inmune normal participa un grupo de linfocitos esenciales para mantener la tolerancia y hemostasis del sistema inmune. Estas células se denominan T reguladoras y expresan entre otras proteínas CD4, CD25 y el factor de transcripción FOXP3. Actualmente sabemos que es una población heterogénea de células que previenen autoinmunidad y alergias, que participan en la tolerancia materno-fetal y en la tolerancia a injertos. Suprimen la función de linfocitos T efectores, de las células T citotóxicas, de las células presentadoras de antígeno, de linfocitos asesinos y de linfocitos B. Esta imagen ilustra la diferenciación de los linfocitos T, CD4 positivos y de los linfocitos T reguladores. Al ser estimulados por un antígeno y en respuesta a citoquinas y diversos factores de transcripción, los linfocitos T cooperadores Naive pueden diferenciarse a diversos grupos funcionales. Los linfocitos TH1 para defensa en contra de patógenos intracelulares. Los linfocitos TH2 para defensa en contra de parásitos extracelulares. Los TH17 que tienen un papel importante en la defensa en contra de hongos y bacterias extracelulares. Y las T foliculares que son esenciales para la formación de centros germinales y para la diferenciación de células plasmáticas. Las T reguladoras naturales también pueden diferenciarse en distintas subpoblaciones y todas ellas se expresan interleucina 10 y blimp 1. La población total de T reguladoras comprende dos tipos de células, las T reguladoras naturales y las T reguladoras inducibles. Las T reguladoras naturales se desarrollan en el timo en respuesta a antígenos propios y la expresión de FOXP3 estabiliza su diferenciación. Las células T reguladoras inducidas se diferencian en la periferia durante la respuesta inflamatoria después de ser estimuladas por un antígeno. Algunas T reguladoras pueden perder la expresión de FOXP3 bajo condiciones especiales y diferenciarse a TH1, TH17 o T foliculares. Es posible que esta reprogramación celular ocurra por una impronta genética durante el desarrollo normal del linfocito T y que sea también un mecanismo de adaptación a cambio de citoquinas en el ambiente inflamatorio. Las citoquinas 4, 6 y 21 regulan a la baja la expresión del gen y la interleucina 10 estabiliza la expresión de FOXP3. En enfermedades neoplásicas, las T reguladoras se generan en presencia de dosis bajas de antígenos y del factor de crecimiento y transformación beta. Al suprimir la respuesta inmune favorecen el crecimiento de tumores. En ausencia de T reguladoras, las células efectoras del sistema inmune pueden eliminar células tumorales metastásicas. Las T reguladoras suprimen la activación de T convencionales vía CTLA-4 y en estados inflamatorios las T reguladoras también producen otras moléculas inmunosupresoras. T reguladoras inhiben el contacto estable entre TH, NAIV y las células dendríticas. Y al siguiente encuentro responden más rápido interactuando de forma más eficiente con la célula dendrítica, evitando el contacto de la célula dendrítica con las células efectoras. Los linfocitos T reguladores producen lesión directa con granzimas y perforinas a células presentadoras de antígeno y a linfocitos T. Aumentan la producción de indolamina de oxigenasa que suprime la proliferación de linfocitos T efectores e induce a su apoptosis por metabolitos del triptófano. Aumentan la expresión de CTLA-4 y de esta manera disminuye la expresión de CD80 y de CD86 por la célula dendrítica, evitando así la activación de T cooperadoras. Aumenta la expresión del factor de crecimiento y transformación beta que induce y mantiene la expresión de FOXP3 y mantiene la población de células T reguladoras. Las T reguladoras depletan a los linfocitos T convencionales de estímulos necesarios para su activación. Aumentan la captura interleucina 2 con sus receptores de alta afinidad. La deprivación de esta citoquina en células T cooperadoras parcialmente activadas les induce a apoptosis. Disminuye la concentración local de ATP que es necesaria para la activación de factores de transcripción, para la producción de interleucina 2 y para la activación celular. La ausencia de T reguladoras permite que las T cooperadoras se interaccionen con células dendríticas y reciban estímulos con CD28. Una vez activadas, las células T cooperadoras secretan interleucina 2, liberan ATP y regulan a la alta AC de 80 de las células dendríticas. Las citoquinas supresoras, interleucina 10, factor de crecimiento y transformación beta, interleucina 35, son secretadas por T reguladoras e inducen a T convencionales a convertirse en T reguladoras inducidas y a una mayor producción de citoquinas reguladoras. Gracias. 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 Gracias.